Ayer te vi De nuevo quise quererte, de pocas llevo hablarte Se ha terminado todita mi esperanza, solamente cenizas nos quedan Se ha terminado todita mi esperanza, solamente cenizas nos quedan Que viva Guadalce y sus cinco barrios, su música y sus danzas Y los pueblos del Callejón de Guaylas, con todo cariño nuestra música Tú seguirás Ya tienes tu camino, tus pasos son los mismos Gracias nomás de tus enseñanzas, soy aquel hombre bien aprovechado Gracias nomás de tus enseñanzas, soy aquel hombre bien aprovechado Ya no quiero esa linda, porque ya está mal lograda Ahora busco una nueva, sana buena, jugosita Ya no quiero esa linda, porque ya está mal lograda Ahora busco una nueva, sana buena, jugosita Con todo cariño nuestra música en mi casita Que viva la Silguero en el Guadalcan La Silguero, la Silguero en el Guadalcan